Se reanúa la sesión, señor presidente, señores senadores, corresponde continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescente y otras normas que indica. En la última sesión de la comisión se comenzaron a analizar las disposiciones transitorias de este proyecto de ley y el gobierno trajo una propuesta que ustedes tienen a su disposición en sus carpetas, que son las disposiciones transitorias. La comisión alcanzó a examinar el artículo primero transitorio que se refería a vacancia e implementación de esta ley, el cronograma que viene previsto y fue aprobada el artículo primero y por lo tanto quedan pendientes el tratamiento del artículo segundo y siguiente de las disposiciones transitorias. El artículo segundo transitorio... ¿Está en el comparado? No, no está en el comparado porque este es un documento que todavía es que no se... Pero si hubiéramos comparado... Al final del proyecto, al final, son las disposiciones transitorias. El artículo segundo transitorio se hace una delegación de facultades en el presidente de la República, autoriza al Congreso Nacional la dictación de un decreto con fuerza de ley para que lleve adelante un conjunto de procedimientos que dicen relación con la fijación de plantas del nuevo servicio. El traspaso de los funcionarios, el traspaso de los funcionarios, la entrada en vigencia de las nuevas plantas que se fijan, además una serie de reglas relativas a protección de derechos laborales y funcionarios. Si le parece, presidente, damos lectura al artículo y a continuación darle la palabra al Ejecutivo para la justificación o el respaldo de esta iniciativa. Muy bien, procedamos, señor secretario. Ya. Artículo segundo transitorio. Facúltese al presidente de la República para que, dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha de la publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y suscritos por el Ministro de Hacienda, establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias. 1. Fija las plantas de personal del Servicio Nacional de Reinserción Social y todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la escala única de sueldos que se asignan a dichas plantas, el número de cargos para cada grado y planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y los niveles jerárquicos. Los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo octavo del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo. Y los niveles jerárquicos para la aplicación del título sexto de la ley 19.882. Además, establecerá las normas para el encasillamiento de las plantas. Señor Presidente, la Secretaría en relación con este primer número quiere hacer presente dos observaciones que para que el Ejecutivo las tenga en cuenta y para los efectos de la historia de la ley precisar algunas cuestiones. Uno, como yo indicaba previamente, aquí se está autorizando el Ejecutivo para dictar un decreto con fuerza de ley. Los decretos con fuerza de ley, como bien saben, su señoría, están fijados en la Constitución y dentro de los requisitos que establece la propia Constitución en esta materia, hay un plazo para ejercer esas facultades dentro del dominio legal, las materias que son del dominio legal, y además establece algunas limitaciones para el ejercicio de esta delegación en el Ejecutivo. En particular, en esta materia, las que dicen relación con la protección de ciertas garantías constitucionales, las garantías constitucionales, las que son materia de garantías constitucionales, no pueden ser materia de delegación. Entonces, en la sesión pasada, la Secretaría planteaba la duda por la expresión requisitos que aparece en el número uno, dice los requisitos para el desempeño de los mismos, porque dentro de las garantías que están establecidas en el artículo 19, se señala que los requisitos para servir los cargos públicos deben ser fijados por ley y, por lo tanto, podría una interpretación entender que la delegación de la facultad podría alterar esa garantía. Y la segunda observación que quiere hacer la Secretaría, para que ustedes lo tengan en cuenta, es lo siguiente. En el número uno, al final, dice, además establecerá las normas para el encasillamiento de las plantas. Ahí no hay una dificultad desde el punto de vista constitucional, o una duda, más bien, desde el punto de vista constitucional, si eso se puede hacer o no, sino que es una norma bastante amplia la que está pidiendo el gobierno que se le delegue. Y no ha procedido así siempre el gobierno, porque tenemos a la vista, por ejemplo, las normas transitorias de cuando se llevó adelante la modificación al Ministerio de Relaciones Exteriores, y también a la ley que fortalece el servicio de tesorería, por mencionar solo dos ejemplos, uno del año 2018 y también el otro del año 2018, o sea, son normas recientes, en que la propia ley establece, en la disposición transitoria, la manera en que se tiene que llevar adelante ese encasillamiento. No hay una facultad tan amplia como la que viene aquí entregándose. Y por lo tanto, señor Presidente, en relación con este primer punto, y para dejar solo consignado en la historia de la ley, la primera cuestión, la de los requisitos, y la segunda, una pregunta de por qué, a diferencia de otros proyectos de ley, en este caso el Ejecutivo no ha establecido algunas reglas, como lo hizo en otros proyectos de ley, para regular el encasillamiento del personal. Esa como primera cuestión, si le parece, Presidente, ir analizándolo por número, porque eso ayuda al debate y a la clarificación de las inquietudes que puedan existir en esta materia. El Ejecutivo. Perdón, Ministro, o Sebastián, Ministro. Presidente, muy breve, efectivamente estas inquietudes fueron levantadas por la Secretaría de esta Comisión en la sesión pasada, respecto a estos temas que hoy día ha vuelto a plantear don Rodrigo Pineda, referido, uno, a la necesidad de ver que en los DFL no se incorporen el establecimiento de requisitos que tendrían ciertos cargos, porque ellos deberían estar establecidos por la ley, y dos, lo que dice relación con los carácteres de aquellos cargos de exclusiva confianza, que no deberían estar tampoco entregados a un DFL, porque se trataría de materias que están dentro de las garantías que establecen que deben ser reguladas por ley. Sobre esta materia, en atención hay que se trata de algo que no solamente es atingente a este proyecto, sino que a una forma que el Ejecutivo, no este Ejecutivo, sino que los Ejecutivos hace bastante tiempo han estado estableciendo, hemos creído en el Gobierno, el poder invitar a que la DIPRES pueda explicar por qué los criterios que se establecen en esta disposición corresponden a los criterios que se deben utilizar y que permiten un funcionamiento más expedito, tanto del trabajo legislativo como de la función que le corresponde al Gobierno de implementar estas normas, estos servicios en su puesta en marcha. Hay antecedentes en el Tribunal Constitucional, hay precedentes legales, y todos esos son los que queremos exponer con un cierto detalle. Le ofrezco la palabra entonces a la DIPRES. Muchas gracias, Presidente. Sí. Por su intermedio, saludar a los senadores, que eran miembros de la Comisión. Me acompaña acá, por parte de la DIPRES también, María José Lezana, que es una abogada experta en estos temas. Solamente señalar, Presidente, que esta materia en general, en todos los proyectos de ley en los cuales se hacen traspasos de personal, encasillamiento, etcétera, estos artículos son redactados por el Departamento Constitucional Laboral de la DIPRES, digamos. Por lo tanto, eso nos asegura tener un criterio único, digamos, para todos los casos. Y obviamente en cada uno de los casos en los cuales vamos a exponer, hay particularidades que ameritan mayor o menor detalle en el desarrollo del artículo de la ley. Efectivamente, bueno, el secretario está dando cuenta y leyendo el artículo transitorio. Solamente me gustaría terminar mencionando que este artículo también dispone la solución de continuidad del traspaso de los funcionales de titulares de planta y contrato desde el servicio al nuevo servicio, desde el servicio actual al Servicio Nacional de Menores al nuevo servicio. También determina la fecha de entrada en vigencia de las plantas, el uso de las facultades, obviamente delegatorias, están sujetos a algunas restricciones que no podrán tener consecuencias y no podrá ser considerado como caso de término del servicio o supresión de cargos, el cese de las funciones de la relación laboral. No podrá significar tampoco la pérdida del empleo, la disminución de remuneraciones y otros derechos de los titulares de planta. Van a conservar los funcionarios traspasados a la asignación de antigüedad y podrán disponer en el traspaso los bienes que se determinen pertinente, digamos. Acá me gustaría, solamente, presidente, como antecedentes para ir después a la cuestión de fondo, que le voy a pasar, me gustaría dejarle la palabra a María José, que en los últimos años el Tribunal Constitucional ha extendido el conocimiento de diversas normas al respecto que le ha remitido este Congreso y ello no ha abarcado el establecimiento de los requisitos de ingreso y promoción ni la determinación de los cargos de carrera y exclusiva confianza. Es decir, el Tribunal Constitucional ha tenido que las temáticas antes mencionadas son propias de una ley simple. Y en particular me gustaría, entre otros casos, mencionar el rol 3.232 del Tribunal Constitucional respecto al boletín 10.752 que perfecciona la asignación de funcionarios de salud y que delega las facultades para la fijación de plantas. Además de todas las normas que fueron remitidas para el control constitucional, se extendió su revisión al artículo 12º transitorio relativo a los encasillamientos. No obstante, dicha magistratura no incluyó dentro de su control a las normas de habilitación a decretos de fuerza de ley, fijar los requisitos generales específicos de ingreso y promoción y tampoco la determinación de los niveles jerárquicos por efectos del sistema de alta dirección pública y el artículo 8 del estatuto administrativo y de los cargos exclusiva de confianza de carrera de FONASA. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo consideraba como parte de la ley simple. También otro ejemplo del rol 4.945 respecto a la creación del Ministerio de la Ciencia y Tecnología. Además de las normas que fueron repetidas para su control, el Tribunal Constitucional extendió su revisión al artículo 21, 22, inciso segundo y cuarto, un décimo transitorio numeral 2 al 4 y el artículo décimo transitorio inciso primero, que son normas que regulan el plan de acción, la composición de los comités interministeriales, concursos internos, encasillamiento y que participaba la contrata y normas sobre un comité. No obstante, no incluyó en la revisión nuevamente para su control las normas que habilitaron los decretos con fuerza de ley para fijar los requisitos generales, los cuales estamos hoy día en proceso de elaboración y pronto envío a la Contraloría y específico del ingreso y la promoción y tampoco la determinación de los niveles jerárquicos para efectos del artículo 8 del Estatuto Administrativo de la Sociedad de Ciencia y Tecnología y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En resumen, digamos, en el control preventivo del Tribunal Constitucional no ha incluido la revisión de las facultades delegatorias que regulan las cuestiones similares de este proyecto de ley y me gustaría también señalar, presidente, que si uno revisa las últimas leyes que han incluido artículos muy similares de los cuales por ejemplo uno, el caso que mencionaba el secretario es el servicio de tesorería que vamos a mencionar después vamos a explicar específicamente el por qué detalló un poco más digamos la norma digamos la ley además tenemos el caso de la ley 20.502 que crea el Ministerio de Seguridad Pública del Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas que también en el artículo primero faculta y delega la facultad del Presidente de la República para dictar un DFL para fijar las plantas de personal para ordenar el traspaso del personal de la planta de contrato que corresponda para modificar las plantas de la subsecretaría el proceso de encasillamiento entre otras materias digamos también me gustaría señalar como antecedente para esta comisión la ley 21.081 sobre la protección de los derechos del consumidor de DFL que acabamos de ingresar a Contraloría donde nuevamente faculta al Presidente de la República en un decreto de fuerza de ley para fijar las plantas del personal dictar la norma de la adecuada de trastornamiento y funcionamiento de las plantas que fijen ordenar el traspaso de las condiciones sin alterar la condición digamos jurídica de los titulares de planta y contrata el traspaso del personal de planta y contrata los cargos de la escala fiscalizadora entre otras materias asimismo la ley de 21.091 todas estas son leyes que se han dictado durante el último año sobre educación superior también faculta al Presidente a través de un decreto con fuerza de ley fijar la planta de personal traspasar sin solución de continuidad a los funcionarios determinar el número y precisar la calidad jurídica de los funcionarios que se traspasarán dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta entre otros requisitos y así bueno le vamos a hacer llegar a este documento Presidente donde básicamente hacemos un recuento de los últimos proyectos de ley que han sido aprobados con estas mismas normas y facultades que se le ha entregado al Presidente de la República para crear un DFL en un plazo de 6 o 12 meses dependiendo del tipo de proyecto y la dificultad porque acá también Presidente es importante señalar que hay una dificultad técnica o sea hay un trabajo técnico que se hace para fijar los DFL nosotros por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores que mencionaba el Secretario trabajamos un año con el servicio para poder establecer cuáles serían los requisitos revisar las plantas tenemos que hacer una revisión en detalle de cómo está estructurada el servicio por lo tanto es difícil no imposible pero incorporar todos esos detalles en un proyecto de ley que además tiene un tiempo de tramitación ese tiempo de tramitación hace que también la dinámica propia de los servicios vayan cambiando y por lo tanto nos generaría la obligación de ir cambiando permanentemente y ir actualizando de acuerdo a la dotación y las características los ascensos que vayan teniendo promociones los distintos funcionarios durante este proceso por lo tanto de ese punto de vista también una facultad que tiene un sentido lógico de legarla para que durante un periodo de tiempo razonable se haga un trabajo exhaustivo y poder entregar digamos al servicio una estructura que le permita operar de acuerdo a la realidad que se está viendo en ese momento dicho eso presidente me gustaría dar la palabra a María José Lezana para que aborde la cuestión de fondo y poder digamos llegar a una conclusión respecto a este punto de parte de la EPS gracias un detalle no sé si tenemos acá los datos suyos su nombre su cargo por el efecto del acta que nos lo dijo entiendo que sí muy bien María José Lezana muy bien muchas gracias María José le ofrezco la palabra muchas gracias señor presidente como señalaba el subdirector las normas en las cuales se basa la facultad que estamos analizando en este caso tienen una data más o menos antigua y hay una serie de precedentes de leyes similares y también de casos que han sido conocidos por el tribunal constitucional que a la fecha no han levantado ningún reparo por parte de esa instancia es decir aparte de ser un criterio de esta institución el revisor constitucional también ha estimado que la norma no merece ningún reparo ahora para hacer un repaso y partiendo por antecedentes como bien decía el señor secretario la primera norma que tenemos que tener en cuenta es la garantía del artículo del número 17 del artículo 19 al cual él se refirió en relación a la admisión de todas las funciones y empleos públicos asimismo el que es su complemento natural el artículo 38 de la constitución política el cual garantiza la carrera funcionaria los principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse y asegura la igualdad de oportunidades de ingreso a ella eso es lo que nos parece esencial resaltar no vamos a nombrar todo el artículo pero nos parece esencial porque ambos artículos deben ser interpretados de forma armónica y consistente y eso es lo que ha permitido que la facultad del presidente se refiera a requisitos específicos ¿por qué? porque lo que se ha entendido que ambas garantías involucran es la igualdad de acceso esa es la garantía del núcleo esencial una cosa ya que se ha entregado a ley simple no a ley orgánica constitucional del artículo 38 es la fijación de requisitos en particular que es lo que se hace en los DFL para los distintos cargos requisitos de ingreso y promoción otra materia que hay que tener en cuenta otra garantía en realidad es la del el artículo 32 en su numeral 3 que permite al presidente dictar decretos con fuerza de ley cuando así le ha sido delegado y además el artículo 64 que también citó el señor secretario que precisa qué materias no pueden ser delegadas al presidente y entre ellas está como él señaló las referidas a garantías constitucionales y las que tienen que ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado también nos parece relevante señalar que la ley de bases generales de administración del estado contempla el núcleo esencial de esta garantía del 17 hay artículos que son bastante relevantes al respecto como el artículo 44 el 45 y también en materia de quienes pueden ser funcionarios de exclusiva confianza que era un punto que se había levantado la vez pasada aunque ahora no se mencionó en específico hay que tener en cuenta el artículo 46 y 49 de ese cuerpo legal ahora ya entrando en lo que es propiamente el análisis constitucional de las normas en primer lugar lo que es la protección de la carrera funcionaria conforme a la jurisprudencia de nuestro tribunal constitucional le incumbe al legislador orgánico constitucional y citando el rol 375 en especial su considerando 23 incumbe al legislador orgánico respetando los principios y disposiciones de la constitución determinar entre otras materias cuáles son las características matrices del sistema de ingreso a dicha carrera y la promoción o ascensa a ella viene una parte que no voy a citar para sintetizar y a continuación el tribunal señala y entregar a la ley común la regulación más detallada de los asuntos aludidos es decir hay un núcleo esencial que está garantizado por la ley orgánica y que en ese contexto no puede ser objeto de delegación pero hay otros aspectos particularidades que si le corresponden a ley común y por ende si pueden ser delegados en un DFL ¿qué es lo que por ende garantiza el artículo 17? asegura la admisión a todas las funciones sin otros requisitos que impliquen una discriminación ese es lo que nosotros entendemos que se está garantizando en definitiva hay varios roles como el 375 el 805 el 1170 el 1808 y el 1941 que reiteran esta idea que señalan que vinculan el artículo 17 con el artículo 38 en particular su inciso primero de la carta fundamental perdón la garantía del número 17 del artículo 19 cuando manden que una ley orgánica constitucional consagratoria a los principios básicos imperantes dentro de la administración debe garantizar la igualdad de oportunidades de ingreso a ella ahora bien como señalaba el subdirector hay un conjunto de leyes con redacciones muy parecidas sino idénticas a las que estamos conociendo que han sido conocidas por el tribunal constitucional en las cuales el tribunal ha extendido su conocimiento a materias distintas a aquellas que le fueron remitidas por el congreso y el tribunal nunca ha abarcado esta delegación en materia de requisitos ni de determinación de cargos de exclusiva confianza como materias propias de LOC no se ha pronunciado a su respecto los ejemplos el subdirector ya lo señaló el caso del ministerio de ciencia y también eso ocurrió recientemente en la última ley que modificó las plantas de los servicios de salud y es por eso que el subdirector recalcaba que si eso ocurrió es porque la materia no ha sido calificada como orgánica constitucional es decir la fijación de requisitos de ingreso y promoción o la determinación de aquellos cargos que son de exclusiva confianza que es lo que sí es orgánico constitucional y no puede ser delegado al DFL la norma marco que en general está en la ley 18575 que ya señalamos en particular también queremos recalcar por ejemplo el rol 145 del tribunal constitucional que nuevamente señala de consiguiente el derecho a la igualdad a la admisión de todas las funciones y empleos no es contrario de manera alguna a la existencia de cargos de exclusiva confianza de determinadas unidades también nos parece relevante citar el fallo rol 1901 en el cual específicamente por su relación con otra norma se pronunció sobre parte de la facultad del presidente en ese fallo relativo a lo que hoy es la ley 20.502 en el tribunal constitucional en una norma que disponía los requisitos para el desempeño de los mismos sus denominaciones los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera y los niveles para la aplicación del artículo octavo del DFL 29 que es el estatuto administrativo el tribunal terminó concluyendo el proyecto de ley sometido a su control no es contraria a la constitución refiriéndose en específico a ese número nuevamente en relación a lo que es cargos de exclusiva confianza por ejemplo el rol 39 uno de data bastante antigua señaló que determinar que los jefes de servicio eran cargos de exclusiva confianza era una materia propia de ley común y es en todo ese contexto que a nuestro juicio la facultad delegatoria que en este caso se contiene al especificar requisitos específicos y no vulnerar el núcleo esencial el núcleo protegido por el numeral 17 del artículo 19 y tampoco el inciso primero del artículo 38 resulta constitucional y no es objeto de ningún reparo en ese respecto como ya mencionó nuestro subdirector hay una serie de leyes que tienen normas parecidas sino idénticas en algunos casos y todas ellas han sido también objeto del control por parte de Contraloría al momento de especificar las plantas y hasta el momento donde hemos tenido dificultades al respecto ahora lo que me mencionaba el señor secretario de forma adicional que tenía que ver con el encasillamiento y por qué las leyes como las de tesorería y las del minrel se establecía un detalle mucho más bastante más extenso que lo que se hace en este caso ahí hay que dar un detalle de contexto en el caso tanto de tesorería como de minrel y en especial el de tesorería porque minrel también trataba muchas otras materias lo que se tuvo a la vista fue hacer mejoramientos a la planta es decir no es solamente que yo como en el caso de reinserción yo estoy tomando personas de un servicio y las estoy trasladando a otra para darle operatividad a esta nueva institución que estoy creando hubo reuniones con los gremios respectivos reuniones con los jefes de servicio y en ese contexto no solamente estaba haciendo una planta en la cual traspaso a alguien de un lado hacia otro sino que también se tenían en vista ampliaciones en la planta mejoramientos de grado y traspaso de la contrata a la planta ese último punto necesariamente implica un desarrollo legislativo mucho más pesado que lo que tiene reinserción ¿por qué? porque el ingreso de la contrata a la planta a través de concursos internos que es lo que se ha hecho en esos dos casos y también en otros ha sido una materia que sí ha sido calificada como orgánica constitucional y es decir no delegable en el presidente y es por eso que esas leyes en artículos específicos hacen un detalle bastante pesado de qué es lo que va a ocurrir primero normalmente dicen la planta se traspasa en igual grado al que tenía para respetar su situación actual después en un segundo punto y ahí hay algunas variaciones según lo que se haya regulado hay concursos internos en esos concursos internos a veces hay planta y contrata compitiendo y otras veces son solamente contratas quienes están postulando y que pueden pasar a la planta toda esa materia al ser orgánica constitucional conforme a la jurisprudencia de los últimos años del TC de hace más o menos unos cinco años más o menos al no poder ser delegada en el presidente tiene que ser especificada y se especifica cómo ordeno a la gente cómo los califico cómo hago las listas qué pasa cuando hay empate y por eso la regulación es muy pesada en cambio en el caso de reinserción como no estamos en el contexto de mejoramiento planta cename o mejoramiento planta reinserción porque todavía no estamos empezando lo que se tiene a la vista es traspasar a personas y incluirlas en su mismo grado a los plantas y los contratos se traspasan siendo contratas una cuestión distinta es si quisiéramos esos contratas pasarlos a la planta mejorarles el grado etcétera que no son cuestiones que en este momento sean parte del proyecto ahí tendríamos que regularlas y señalarlas específicamente el caso de tesorería fue netamente un mejoramiento de planta en el caso de Minrel había un conjunto de actualizaciones por la vieja data de las normas y aparte se tuvo a la vista destinar ciertos recursos que su financiero así lo señaló para mejorar las plantas los DFL fueron ingresados a Contraloría hubo algunas objeciones pero hay algunos que me parece que ya están tan publicados y otros que se están haciendo las correcciones suficientes para que Contraloría les dé la toma de razón y puedan avanzar pero son realidades distintas en el caso de reinserción no tenemos a la vista concursos internos en los cuales la contrata vaya a pasar a la planta o en los cuales la contrata pasando a la planta además suba de grado tampoco debiéramos terminar aplicando todas las posibilidades que da el artículo 15 del estatuto administrativo estamos traspasando personas para que el nuevo servicio tenga una base con la cual comenzar después hará los concursos para llenar las vacantes que le van quedando etcétera pero son realidades distintas y por ende la normativa que incluimos en ambos casos es bastante bastante diferente bien muchas gracias María José la DIPRES no tiene alguna minuta con los ejemplos que si todo nuestro subdirector se la podemos hacer llegar a la secretaría no es para objetar la constitucionalidad de toda la la facultad que tiene el presidente para dictar decretos con fuerza de ley en esta materia solo se han hecho observaciones respecto del tema de la fijación de requisitos para el ejercicio de determinados cargos era exclusivamente ese punto nunca estuvo en cuestión esta materia la secretaría lo hizo presente porque no es una cuestión pacífica en el congreso como usted muy bien sabe en el ministerio de hacienda estos temas no solo se han discutido aquí sino que en la comisión de hacienda del senado donde el senador Colón ha sido especialmente según los datos que yo tuve a la vista pertinaz en defender esto y que se deje constancia de este criterio por lo tanto esa primera cuestión y es importante que quede en la historia de la ley los argumentos que ustedes que el ejecutivo ha hecho presente segundo la secretaría quiere llamar la atención respecto de que la jurisprudencia del tribunal constitucional en esta materia es la jurisprudencia más reciente porque el tribunal constitucional tuvo otros criterios respecto de otras materias o sea sobre estas materias previamente incluso no quiero aquí darle a un alegato largo sobre este punto pero por ejemplo en la sentencia Rol 1017 considerando 11 dijo que las materias que son de reserva legal en los términos tales en términos tales que no procede a su respecto ni siquiera la delegación de facultades legislativas al presidente de la república de acuerdo que lo dispone el artículo 64 inciso segundo sí es un fallo anterior a los últimos pero no ha sido una cuestión siempre conteste del tribunal constitucional ahora respecto a la última cuestión que hizo presente la secretaría en relación a las reglas de encasillamiento debe entender la secretaría y del debate aquí que los funcionarios a contrata no se ponen normas de encasillamiento porque no van a someterse al procedimiento que el ejecutivo describía relaciona a la posibilidad de ascender o tener otros grados pero que si se le protegería respecto de sus remuneraciones que ese sería el objetivo esa materia la vamos a ver a propósito del punto 4 letra B más adelante solo lo anuncio nomás para que se aclare ese punto porque en realidad hay una garantía que dice no podrá significar pérdida de empleo disminución de remuneraciones ni monificación de derechos provisionarios de los funcionales titulares de planta pareciera a lo mejor ustedes lo aclaran está precisado en otra disposición pareciera que esas protecciones están dadas exclusivamente a los funcionarios de planta por lo que dice esa letra y en consecuencia si no es esa la voluntad del ejecutivo a lo mejor podríamos dejarlo claro se podría dejar su señoría obviamente claro en la historia de la ley nada más señor presidente bien voy a ofrecer la palabra al ejecutivo entonces para dar una vuelta después con los senadores para ver qué resolvamos sobre esta materia señor ministro presidente yo solo diría que las inquietudes que ha levantado la secretaría de esta comisión han sido asumidas por la explicación que aquí se ha dado nosotros hemos tenido a la vista también estos antecedentes que ha hecho presente la dipresa al respecto hemos tenido por así decirlo internamente el debate porque aquí hay una cuestión jurídica por una parte y por otra hay una cuestión política en la parte jurídica creo que a la luz de los fallos recientes y la reiteración de normas que se han citado que provienen del gobierno anterior y de este la línea de trabajo institucional ha reafirmado este tipo de delegaciones en la forma que esta establece repitiendo un poco un modelo de funcionar al interior del gobierno yo entiendo la inquietud recuerdo haberla mantenido también en algún tiempo respecto de la mirada más política que tiene esto si acaso uno quiere que esto funcione así pero la realidad ha ido siendo más porfeada que las voluntades políticas es muy difícil que de otra manera se funcione dada la complejidad que tienen la aplicación de estas normas ya el trabajo que hemos hecho aquí en esta comisión con este servicio en todo su contenido demuestra la dificultad que es avanzar en una cosa que uno decía simple la vamos a despachar en dos meses nos hemos tomado más de un año en poder hacerlo sin contar el periodo anterior que ya venía trabajando por lo tanto yo diría el presidente sin perjuicio de precisar la última inquietud que ha hecho presente la secretaría respecto a una norma transitoria que viene más adelante que las dudas están debidamente asumidas y bien satisfechas desde un punto de vista jurídico y por lo tanto yo sugeriría a la comisión que pudiéramos aprobar esta norma tal cual viene propuesta por la ejecutiva gracias presidente gracias señor ministro ofrezco la palabra señores senadores yo quería hacer un comentario pero solamente respecto del tema de los requisitos esto en la letra no voy a leer varios pero si 19 número 17 pero 19 número 17 los requisitos bueno todos sabemos que de acuerdo al artículo 64 no podemos delegar cuando se trata de leyes orgánicas constitucionales y tampoco podemos delegar cuando se trate de algunas garantías constitucionales entre otras cosas entonces aquí lo que se ha planteado es que de acuerdo al artículo 19 número 17 el tema de los requisitos sería una garantía constitucional entiendo señor secretario y que por lo tanto estando dentro de las garantías constitucionales no podría delegarse yo la duda que tengo es que el artículo 17 no dice la constitución y la ley el artículo 19 número 17 dice dice exactamente sin otros requisitos que los que impongan la constitución y las leyes entonces no dice la constitución y la ley como una categoría especial de norma jurídica sino que el decreto con fuerza ley también es una ley una ley una ley delegada naturalmente dictada por el presidente de la república en virtud de las facultades que le ha delegado el presidente pero es una ley si uno mira para atrás pudieran haber todavía leyes vigentes que tuvieran otro origen como sería por ejemplo un decreto un decreto ley entonces yo no sé si la constitución aquí habla en términos generales las leyes de distinto origen que pudieran tener ya sea una ley dictada por el congreso una ley dictada en virtud de las facultades delegadas o una ley que viniera en el pasado de algún servicio que se hubiera quedado encasillado por un decreto con un decreto ley entonces no sé si en ese sentido pudiera caber eso dentro de la restricción que establece el artículo 64 porque aquí habla la constitución y las leyes en sentido amplio no hace la distinción el número 17 del artículo 19 naturalmente con la restricción del artículo 38 en cuanto a la igualdad de oportunidades que eso es una materia que está en la constitución y que tiene que ser objeto de la ley orgánica constitucional entonces en ese sentido yo estaría personalmente por acoger la propuesta del ejecutivo señor ministro presidente no me atrevería a confirmar absolutamente su interpretación pero me parece absolutamente procedente porque efectivamente los DFL como usted bien recuerda porque estas leyes tienen rango jurídico de ley y efecto como tal y cuando se habla de otras leyes se está haciendo una alusión genérica no se está haciendo una alusión a una norma específica y enseguida el tribunal constitucional lo que entiendo ha venido planteando es que los requisitos muy específicos de un cargo eso sí tiene que estar establecido en una ley pero los requisitos generales esos pueden ser establecidos a través de una norma delegatoria y por lo tanto en el plano en que se está planteando esta propuesta norma transitoria sería perfectamente compatible también con lo que se está diciendo por el tribunal de manera que yo tiendo a compartir su interpretación de esta norma ahora respecto de la otra de la otra inquietud de la secretaría respecto de las normas para el encasellamiento de las plantas no tengo opinión porque no he escuchado aquí yo creo que el debate se centró en lo primero no sé si la respecto a las normas es la segunda inquietud que tenía la secretaría además establecerá las normas para el encasellamiento de las plantas perdón perdón no sé no era aclarar el criterio porque en este caso se había cambiado un criterio que nosotros habíamos detectado básicamente en nuestras leyes en que venían las reglas de encasellamiento era una duda para la historia de la ley para dejarlo en constancia bien entonces aquí tenemos dos posibilidades o seguimos leyendo el artículo o vamos votando por número señor secretario cuál sería la técnica legislativa aquí en libertad sus señorías determinan la forma en que se vota entonces vamos a votar el número uno entendiéndose que votamos el encasellamiento por supuesto el artículo primero transitorio está aprobado estamos en el segundo transitorio va a poner en votación señor secretario se pone en votación el inciso primero y el número uno del artículo primero transitorio perdón segundo transitorio senador pérez senador alamán presidente por favor resultado la votación tres votos por la afirmativa ninguno negativo aprobado en los términos propuestos por el ejecutivo leo el número dos disponer sin solución de continuidad el traspaso de funcionarios titulares de planta ya contrata desde el servicio nacional de menores al servicio nacional de reinserción social juvenil y al ministerio de desarrollo social en el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios o funcionarias que serán traspasados por estamento y calidad jurídica pudiéndose establecer además el plazo en que se llevará a cabo este proceso la individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula comillas por orden del presidente de la república o presidenta de la república así recomilla por intermedio del ministerio de justicia y derechos humanos el traspaso del personal titular de planta ya contrata se efectuará en la misma calidad jurídica y grado que tenía a la fecha del traspaso a contar de la fecha del traspaso el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen del mismo modo la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho los funcionarios que sean traspasados desde el servicio nacional de menores al ministerio de desarrollo social también traspasarán el cargo que sirven y aumentarán en el mismo número el traspaso la dotación máxima del personal de dicho ministerio ese es el punto 2 muy bien en votas sí señor senador yo tengo una yo tengo una duda acá porque si yo estoy si entiendo bien el servicio nacional de menores está por así decirlo descomponiendo en dos el servicio nacional de reinserción social y el nuevo servicio de protección entonces lo que estamos haciendo en esta ley que es de reinserción social estamos dando las normas para el otro servicio entonces no sé si eso es correcto porque me explico estamos en el fondo en el fondo una ley estaría estaría hayo hayo raro hayo raro que una ley que es la de reinserción establezca las plantas y establezca todas estas normas respecto del otro estamos dando las facultades claro pero es muy raro que yo entiendo perfectamente bien que todo lo que se traspase del del cename por así decirlo a reinserción juvenil esté aquí en esta norma pero no sé si es tan lógico que en esta misma norma se establezcan las normas de traspaso por así decirlo del cename al nuevo servicio yo creo que esto debería ser solamente para esto para lo nuestro señor ministro si yo entiendo la inquietud del senador alamán presidente porque efectivamente de lo que es hoy día el cename van a surgir estos dos servicios y quienes están hoy día trabajando en el área de la inserción van a irse al ministerio de justicia los que están en la otra área van a irse al ministerio de desarrollo yo no sé porque esta fue una norma que se discutió y también creo que la la de pre tiene una palabra en esta materia para poder primero que esta disposición es común a la que está en el proyecto de ley que crea el servicio de protección por lo tanto estamos manejando ahí está también esta norma porque la regulación busca que en el momento de terminar con el cename se puedan establecer a través de una norma delegatoria la forma como se va a escribir el personal que va a traspasarse digamos a uno de estos dos nuevos servicios que se van a crear a partir de gente que hoy día está trabajando en el cename ahora no tengo yo la certeza absoluta de que personas que estén en estos servicios puedan irse cruzadamente y por lo tanto la idea creo yo es tener una cierta flexibilidad para no verse después amarrado a las manos en el sentido de que alguien que hoy día esté trabajando más bien en el área de reinserción pueda irse a desarrollo social y viceversa quien esté trabajando en el área de protección puede irse a reinserción social en ese sentido la amplitud la flexibilidad ayuda máximo teniendo en cuenta que el proceso de cierre no va a ser fácil porque vamos a necesitar de dos proyectos de ley que están caminando en tiempos distintos hacer un proceso de tránsito común en una sola medida es más le cuento presidente este proyecto como lo sabemos tiene una implementación gradual el de protección se implementa de una sola vez y de pronto uno dice ¿por qué no avanzamos en que ambos se implementen de una sola vez? no sería una idea desencaminada el problema es que tiene costos adicionales y eso de nuevo nos topa con el problema de financiamiento quizás sería deseable que pudiéramos hacer ese traspaso de una sola vez técnicamente y factualmente se podría hacer pero no podemos hacerlo porque eso implicaría un nuevo informe financiero que no no está disponible yo quiero decir que esta es voluntad por así decirlo política porque eso significaría poder clausurar lo antes posible el cename y seguir autónomamente con estos otros dos servicios pero en fin es un tema distinto pero solamente refleja la complejidad de este problema y por eso esta norma así flexible puede ayudar a su mejor implementación tal vez en la IPRES pudieran complementar este antecedente presidente Andrés lo que yo estaba pensando es lo siguiente que yo tengo por supuesto una objeción práctica de no generarnos un lío pero cuando el Ministro de Justicia dice que hay una norma similar o igual en el otro servicio digamos entonces eso sí que no se entiende porque o se establece el traspaso de esta norma hacia la otra no es así pero no pueden haber simultáneamente coexistiendo dos normas de traspaso una en el servicio que se llama de protección y otra norma acá entonces si está al otro lado también entonces esta norma deberíamos corregirla a mí lo que me sigue pareciendo vuelvo a decir es una cuestión como práctica como formal a mí me sigue pareciendo raro que desde la reinserción social y desde el organismo desde la ley que crea el organismo de reinserción social definamos las normas de traspaso de un servicio que va a ser distinto y que va a tener en consecuencia una ley diferente entonces fíjese que curioso si alguien quisiera por ejemplo presidente entrar en cuestionar algún aspecto estoy pensando en el servicio de protección si alguien quisiera cuestionar las normas del servicio de protección tendría que remitirse a esta norma transitoria de una ley que cree un servicio distinto entonces a mí lo que me huele de sentido común es que cada uno como quien dice con lo propio que las normas de reinserción que se apliquen se traten aquí y que las normas que correspondan al servicio de protección se traten en la ley respectiva bueno ese es mi argumento bien entonces eso queda tarea para la casa tanto para el ministerio como para la DIPRES ¿ah? sí pero no vamos a votar de todas maneras no importa pero que puede que no puedan volver la gente de DIPRES y podamos tener la explicación técnica si le parece entonces prorrogamos por cinco minutos perfecto le ofrecemos la palabra a María José por su intermedio quizás la norma causó alguna confusión sobre cuál era su objetivo pero ¿qué es lo que se tuvo a la vista en ese momento? no es confundir el traspaso de reinserción con el del servicio de protección sino que lo que se buscó fue dar una alternativa pero en el contexto solo teniendo la vista de reinserción es decir tenemos cename hay personal del cename que se va a ir a reinserción social juvenil y además se puso que podían ser traspasados algunos funcionarios al ministerio de desarrollo social pero al ministerio no es al servicio de protección que se va a crear por cename fue una alternativa más que nada pensando que no necesariamente todo el personal de cename tenía las características propias que se requiere en reinserción entonces que podía ser posible que esas personas fueran detectadas en un primer momento y pudiera ser conveniente enviarlo al ministerio de desarrollo social pero no es que estemos pensando en esta ley regular el proceso del otro servicio que es el servicio de protección el servicio de protección tiene sus normas de traspaso y esta fue como una especie de resguardo pensando que no todo el personal se iba a ir a reinserción social puede ser que la facultad al final solamente haga un traspaso hacia reinserción social y deja a toda la gente en el cename y que de ahí según cómo se vayan moviendo los proyectos porque no necesariamente aunque este entró mucho antes en el fondo esta fue una alternativa pensando que podía haber personas que no tenían las características que estaba pensando reinserción que en el cename por ABC podía verse que no eran lo que fue el continuar del cename podían tener alguna dificultad se dio la alternativa de poder traspasarlos a MDS al ministerio del ministerio de desarrollo social no es pasarlos al servicio de protección y después devolverlos moverlos sino que fue una alternativa en caso que fuera necesario pero lo que se tenía como grueso es el traspaso hacia reinserción social juvenil y dejar esto como un resguardo en caso que fuera necesario utilizar pero no es que estemos mezclando los proyectos protección tiene su propia norma y ahí claro dice que desde el cename van a traspasarse a protección y todo lo demás bien la secretaría tiene un punto señor secretario en relación en relación a este punto yo creo que ha creado claro pero sería bueno precisarlo el personal del cename tratándose de este servicio puede ir al servicio nacional de reinserción social o desarrollo social pero el personal del cename hay una regla distinta en la creación del servicio de protección juvenil ahí no se da la opción de que pasen al nuevo servicio o al ministerio de desarrollo social por las normas que estamos mirando automáticamente ese personal del cename va a pasar a ese otro servicio pareciera que están todos calificados para ir a ese otro servicio pero en este caso no todos están calificados para ir al nuevo servicio bien entonces yo creo que va a ser necesario reiniciar el tema retomar el tema en la próxima sesión señor ministro muy bien muchas gracias habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta gracias